El ex-manager de Juan Gabriel menciona que el cantante está vivo y que de hecho no tiene coronavirus. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. En una publicación de Facebook, Joaquín Muñoz dio a conocer que Alberto Aguilera, mejor conocido como Juan Gabriel, se encuentra aún vivo y aunque supuestamente se recuperó de un cuadro de gripe, no hay razón de preocuparse ante una posible infección del virus COVID-19. El mensaje con el que Muñoz llamó la atención de todos sus seguidores, decía más o menos así. Amores, les comunico que Alberto se encuentra perfectamente bien, tuvo una gripe y tos, pero ya lo superó. No tengan pendiente de que se vaya a infectar del coronavirus. Alberto está bien protegido. El día de hoy tuvo mucho calor, pero ya en la tarde empezó a llover y se refrescó. Respecto a las peticiones del público que con mucha insistencia le están pidiendo que por favor suba una nueva fotografía del cantante. Esto como prueba fehaciente de lo que dice Muñoz, el ex-manager simplemente se rehúsa a mostrarla, argumentando que respeta la decisión del cantante. Sobre esto Muñoz mencionó, por favor no sigan insistiendo que muestre una fotografía de Alberto y Mía juntos. No se puede, tengo que respetar lo que él decida. A pesar de la polémica desatada el año pasado y luego de los dimes y diretes que incluso provocaron que el caso estuviera a punto de llegar a las cortes, el autor del libro Juan Gabriel y yo continúa en su dicho. Incluso él menciona que la responsabilidad de dar a conocer la impactante noticia recae sobre el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dice que no ha respondido a las supuestas peticiones que le ha hecho el artista desde su fallecimiento ocurrido el 28 de agosto del 2016. Para dirigirse directamente al mandatario, Muñoz expresó que Juan Gabriel no va a salir hasta que el señor presidente se apiade de él y le diga al fiscal de la nación que por favor investigue su situación. La dedicatoria de Muñoz que dejó atónitos a todos sus seguidores fue la siguiente. Señor presidente, Juan Gabriel está muerto de tristeza porque usted no le hace caso. Que tengan una bonita noche. Les deseamos Juan Gabriel y yo eternamente. Ante estas controversiales declaraciones, integrantes de la producción del programa de televisión azteca Venga la Alegría, buscaron a Muñoz para cuestionarlo acerca de la veracidad de su comunicado, a lo que este respondió bastante enojado que por favor no lo trataran como un mentiroso. En dicha llamada, Joaquín volvió a asegurar que el cantante y compositor estaba libre de coronavirus, argumentando que también el acta de defunción del divo de Juárez no existe y que por ello sus regalías no han sido cobradas. Las palabras con las que el ex representante de Juan Gabriel defendió su postura fueron las siguientes. Yo soy la única persona que tiene contacto con Juan Gabriel. Soy la persona que lo ha sostenido y lo apoya. Y ustedes como periodistas deberían de investigar. Desde hace más de dos años les he dicho que él vive porque por orden de él yo saqué un libro que se llama Juan Gabriel detrás de la muerte porque él quería que México se diera cuenta de que sí estaba con vida para que después no se paran a asustar. Entonces ustedes no se han molestado absolutamente. Quieren las tunas peladas y en la boca. Él está en el estado de Morelos. Entonces investiguen. Yo le entregué al señor presidente dos cartas que envió él. Él no se está escondiendo de nada. No es asesino, no es narcotraficante. Fingió su muerte porque había un atentado en contra de él para desaparecerlo, de parte de su propia familia. Según lo expresado por Muñoz, el autor e intérprete de temas como pero qué necesidad. Y la muerte del palomo se encuentra totalmente aislado. Y esto obviamente sin riesgo de contraer el COVID-19. Aquí lo que podemos argumentar es que varias veces Joaquín Muñoz ha dicho que Juan Gabriel en realidad sí murió. Pero luego se retracta y dice que en realidad sí está vivo. En una entrevista que Joaquín dio en agosto del 2019, él había mencionado que Juanga estaba vivo pero que había muerto un día antes. Después en septiembre, unos pocos días después, él mencionó Juan Gabriel está vivo. Y como prueba dio a conocer su curb. Después el 8 de enero de este año, Joaquín mencionó que Juan Gabriel todavía estaba con vida y que de hecho había festejado su natalicio. Y es que a ver, llámenlo morbo, llámenlo curiosidad o como sea. Pero en febrero de este año se dio la noticia de que resultaba que Joaquín Muñoz iba a tener su propia bioserie. Esta bioserie trataría de conocer la relación tan íntima que tenían, o tienen, su ex-manager con el divo de Juárez, sus secretos y la forma en la que Juan Gabriel lo manejaba en privado. Pero bueno, ahora quiero saber qué es lo que tú opinas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime en los comentarios aquí abajo, ¿tú qué crees? ¿Crees que Juan Gabriel en realidad está vivo y está ocultándose por la amenaza de muerte que tuvo? ¿O en realidad Joaquín Muñoz está tremendamente obsesionado con Juanga y simplemente quiere hacerse notar? No olvides que subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.